Música Estamos en Santiago Liniers, sobre ruta 17, kilómetro 31, acá nos manejamos por kilómetro, pero el Dorado Misiones. La Emilia surge, o sea, primero yo me crié toda la vida en el campo, ordeñaba a mano, vendíamos leche. Y después, muchos años, nos dedicamos a la madera, trabajé muchos años en un acerradero, y después tuvimos, todos se acordarán, la crisis del 2001, y que estaba difícil, me ha conseguido un peso para parar los sueldos y todo, y ahí yo dije, si yo tuviera 50 novillos, 20 novillos, le podría entregar por lo menos, fañar los novillos y darle carne a mi gente, que no es lo mismo que darle un paquete de madera o de machimbre. Entonces, veíamos que bajo el pino había pastura, había todo, entonces nos decidimos espacito, empezamos a incorporar ganadería. En esta zona son casi 12.000 hectáreas, pero la verdad que estamos usando un 30%, el resto de todo es monte nativo, tenía como reserva, no porque los terrenos acá son muy quebrados, no es una tierra apta para ganadería, para ganadería, para agricultura. Entonces, por eso decidimos hacer el pino y la ganadería abajo. Nosotros hacemos, de esta madera que ustedes habrán filmado o van a filmar, ahora enseguida van a trabajar, hacemos hasta la vivienda, hacemos vivienda, hacemos muebles, hacemos molduras que se exportan, hacemos caballetes, tableros, todas esas cosas que se hacen ahí. Pero aparte, hacemos grano también, justamente para el ganado, y hacemos hierba mate también, pero a veces sí vendemos en hojas. Y la madera sí, la hacemos desde la plantita de 10 centímetros hasta una casa.